En el municipio de Puerto de Río, Antioquia, se han generado 10 registros y allanamientos con el fin de desarticular la estructura criminal que delinque en esta municipalidad, Clan del Golfo, donde se logró la captura de seis ciudadanos, dentro de los cuales se encuentran dos de sus cabecillas, alias Federman y alias Villalobos, incautándoles seis armas de fuego, dentro de ellas un fusil con su respectiva munición e importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución en dicha municipalidad. A estas personas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, pero asimismo también el tráfico y distribución de sustancias estupefacientes. Todas ellas fueron cobijadas con medida de aseguramiento. Importante resaltar que con estas capturas también se logra el esclarecimiento de siete homicidios generados en dicha municipalidad, entre los cuales se encuentra el generado el 28 de diciembre, donde mueren tres personas en manos. de esta organización criminal.